¡Cut! Esto se pone caliente Si no nos dejan salir Molle te manda las plagas Y se van a arrepentir No vamos para el desierto No nos quieran detener Vayan con traje de baño Y se van a sorprender Molle como va Egipto le vamos a dejar La plaga Molle como va Como ven, como ven, como va Molle, 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 como va La plaga Molle, 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 Molle Gracias.